Aquí vamos a hacer un sistema de baja presión, entonces aquí está la conexión, este es un pasamuros, este pasamuros es para conectar el tanque, aquí se desarma y aquí entraría el tanque, tiene este empaque que es el que sella, posteriormente tenemos una llave que es una llave de control, esta llave nos permite con una tipo universal, nos permite aquí poder zafar y poder manipular el tanque de forma separada, si es que necesitamos, de igual manera esta llave cerramos y no se sale el agua del tanque, estos accesorios están para manguera de diámetro exterior 32 milímetros, entonces esta es la manguera que iría en esta parte de aquí, ingresaría presión y con la abrazadera pues esto se va a asegurar aquí en cada uno de estos accesorios, Posteriormente del tanque que estamos aquí, vamos a pasar a un codo, este tanque iría en la parte alta y de ahí después de que ya ganamos un poco de gravedad, vamos a pasar a este filtro, entonces este filtro nos permite aquí controlar las impurezas, esto vendría de esta manera, esto vendría de esta manera de forma vertical, entonces yo aquí tengo la suciedad que hubiese pues se queda en esta parte para no tapar las mangueras con goteros, se queda aquí, este es el filtro, y cuando yo quiero lavar pues aquí aflojo, y puedo lavar estos de aquí, de los nichos, cierro, apretar pulso nada más, apretar pulso y esto ingresa aquí, ya, entonces esto se aprieta igual, aquí tiene un empaque, que es el que sella, y esto ingresa aquí, ya, todo esto igual tiene que ir con teflón apretado, ya, y aquí tenemos la llave de paso, entonces esta llave vamos a poder cerrar para poder abrir el filtro, cierto es que hay dos llaves, pero como este va a estar alto en una parte alta, pues este nos permite poder manipular fácilmente el filtro, y poder cerrar el paso para todo el campo. Posteriormente bajamos, si, y bajaríamos, diríamos con este codo aquí, si, de igual forma iría a la manguera, y pasaríamos ya a la parte del campo, donde tenemos, en el campo pues, se divide con la misma manguera, de esta manera, hacemos unos cortes, empatamos, y tenemos aquí los terminales, que igual iría con abrazaderas, y esta parte ya es la línea de riego, en la cual tenemos un perforador, en este perforador, hacemos el agujero para poner el conector inicial, posterior del conector inicial, una manguera que extingreza presión, una llave de paso para cada una de las líneas, y la línea de goteo con cinta con goteros preinsertados. Al final un terminal, este me permite poder hacer el lavado, simplemente zafo, y puedo lavar las líneas de cualquier suciedad, y vuelvo a colocar, y de igual manera tiene este gancho, para poder templar que quede estirado. Estos son los accesorios, el mismo terminal, ahí está visualizado, y tenemos uniones para la cinta con goteros, pues si es que hay algún daño, se lo corta, se lo repara con esta unión, que trabaja de esa forma. Esto sería una, en la primera instancia, el sistema, de una forma global, ahí se lo puede ver, se lo puede visualizar todo, todo el sistema.